Hola chavos, como estan? gracias por acompañarme hoy vamos a ver como aplicar este fondo de poliuretano color chocolate y barniz de poliuretano brillante transparente vamos a usar este primer de poliuretano color chocolate, ahi es donde le vamos a dar el color en el fondo o primer como le quieran llamar este va al mezclado con diluyente este de 0500 y con endurecedor o catalizador usemil una parte de esta 100% de este, 30% de este y 30% de este y hay que hacer la cantidad exacta para darle una mano ya que se que la mano se resana de nuevo lo voy a resanar con blanco de españa y ya se lija y se le da la segunda mano esta muy asentado entonces lo tengo que revolver un poco 100 ml entonces lo vamos a desechar 30% de endurecedor y 30% de diluyente el poliuretano tiene que hacer nada la cantidad este que van a usar porque con el endurecedor se seca se seca muy rápido y luego pues ya no se les va a echar a perder material entonces no hagan mucho no hagan mucho no hagan mucho no hagan mucho Ya que te tienen la primera mano Porque ya había resanado con pasta de madera Pero ahorita vamos a terminar de resanar Porque la pasta de madera se rechupa mucho Con blanco de España Pegamento blanco Y agüita Más o menos la mezcla Tiene que ser 20% de pegamento Blanco Y ya quedó nuestra pasta Más o menos la mezcla Ahora con una lija 320 Vamos por la segunda mano En lija de 320 estamos asentando todo Ahora vamos a barnizar Barniz de poliuretano Brillante, transparente Va de 100% de este 100% de catalizador Y 50% de esto Quiere decir que por cada 100ml de barniz 100ml de catalizador Y 50ml de diluyente Van a ser dos manos La primera mano 45 minutos Y la segunda mano Vale Pues así quedó la La barnizadora Una barnizadita De color chocolate Cuando se pintan los interiores Siempre es un problema Pero bueno Se vericea Pero bueno Eso hay que írselo quitando No es mucho lo que le queda Es de puro MDF Y fue un trabajo Económico Espero que les haya gustado Que les sea de utilidad Cuídense Hagan muchas cosas Atrévanse Y no se rajen Ahí nos vemos Chau Chau